Los temas que dejó el maestro Virgilio Ruiz Están presentes con unos sencillos imaginantes en el cielo O la número uno que fue el feminado En la sierra mojada ¡Ay, ay, ay! ¡Ya fue bueno el cual falló! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 Imagínense en el escenario de lo que fuera. ¡Ese aplauso! ¡Aquí viene llegando, aquí viene llegando! ¡Tierra mojada, cabas de rosones! ¡Ese aplauso! ¡Aérenlos, érenlos! ¡La banda tiene mojada! ¡Aérenlos! ¡A los rosones en los calderos! ¡Mierda con todo! ¡Junto con los tsunamis! ¡A ellos y los amigos en escenario de ustedes! ¡A contracer al público y a su gente! ¡Várales! ¡Saludos! ¡Miren nomás! Aquí en California, acá. Se van a presentar esta tarde en Venezuela. Un gran evento. Un gran evento. Sebas, que dejó el maestro Virgilio Ruiz. Esta vez dejó unos sencillas maquinetas en el cielo. O la número uno que puede ser, mi caro. En la tierra mojada. ¡Ay, ay, ay! ¡Y afuera, después de allá! ¡Aquí viene llegando! ¡Aquí viene llegando! ¡Aquí viene llegando! ¡Aquí viene llegando! ¡Zoko! ¡Aquí viene llegando! ¡Zoko! ¡Aquí viene llegando! ¡Ay, ay, ay! Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. Sube, sube, sube. 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 Sube, sube, sube. Sube, sube. Sube, sube. no 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 Y no quedas de amor Y así, 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 no me cuido Y no me cuido, y no me cuido Y no me cuido, y no me cuido Y hoy estoy de lo mejor Y no lo gracias a tu amor Eres un novio Eres un novio Banda, tierra, mojada Banda, zapatos, o al público Y es como ocurre su actuación